El documental sobre Miguel Picasso contará con la participación, entre otros, de directores como Camus, Saura o Alejandro Amenábar, pero también de caras conocidas, como Asunta Serna, Ángela Molina o Eduardo Noriega. Picasso solo cuenta con cinco largometrajes en su trayectoria, pero ya con el primero, La tía Tula, ganó en 1964 el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de San Sebastián. Se jugó mucho en una época difícil, fue muy valiente, yo creo que le costó caro, que eso es parte de lo que contará el documental, porque hizo tan pocas películas. Fue casi un pionero de muchos temas que han sucedido después, de figuras o temas que ha tratado Almodóvar, en un tiempo en que era mucho más difícil. Hay mucha gente que vamos a entrevistar, incluso queremos recrear alguna secuencia de algún guión inédito de Miguel, para que la gente vea esas películas como fueron los hijos de Alvar González, un guión que publicó la Diputación hace un par de años, pues para que nos pueda hacerse una idea de cómo hubieran sido esas películas. El documental se rodará a partir de septiembre y la idea es presentarlo en el Festival de Málaga. La Diputación de Jaén colabora en el proyecto. Porque la provincia de Jaén, nuestra tierra y los jienenses, también debemos reconocer y sentirnos orgullosos de nuestros paisanos más ilustres. Muchas veces invisibles, muchas veces invisibles y poco reconocidos sin duda en nuestras fronteras y en muchos casos reconocidos más veces fuera que dentro. Una oportunidad para dar mayor relevancia a la figura de este director, que por cierto con 88 años todavía no renuncia a dirigir algún que otro trabajo.